En el juego de Minecraft existen diversas armaduras de diferentes materiales, y el objetivo de cada una de estas piezas es brindarnos mayor protección durante nuestras partidas, y dicha protección aumentará conforme más caro sea el material. La armadura de cuero es la primera de todas, y si bien conseguir tantísimo cuero puede llegar a ser algo bastante tardado, se considera que esta es la armadura más fácil de conseguir debido a un sencillo motivo. Para conseguir cuero no necesitas pasar por ningún tipo de peligro, siempre y cuando duermas durante la noche, la superficie es un sitio tranquilo y pacífico. Eso sí, que sea fácil entre comillas conseguir tiene su lado negativo. Solo protege 7 puntitos de armadura, siendo la peor de todo el juego. Aunque más que ser una armadura que te brinde protección, es realmente utilizada por su gran customización. En segundo lugar tenemos la armadura de oro, y más que darnos buena protección nos ayuda a evadir a los piglins. En tercer lugar se encuentra la armadura de hierro, el que brinda equilibrio a todo el juego. Da una maravillosa protección de 15 puntos, perfecta para iniciar una nueva partida, pues su generación es en capas altas, permitiendo al jugador conseguirlo muy fácil, sin la necesidad de adentrarnos en las profundas cuevas donde hay mayores peligros. En cuarto puesto llegamos a la armadura de diamante. Su generación empieza desde muy abajo en la capa 16, hasta la última capa de la pizarra profunda. Y si bien en las últimas versiones el diamante ha sido bastante más común que antes, en muchas ocasiones sigue siendo un reto conseguirlo, pues no es nada fácil encontrarlo expuesto. Su generación suele estar cubierta de otra pizarra profunda, aunque el esfuerzo de conseguirla vale la pena, ya que nos da la máxima protección de 20 puntos, al menos que consigas la armadura de diamante tradeando con aldeanos. Ahí sí que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Los aldeanos están rotísimos y rompieron todo el juego. Finalmente tenemos la nederite, la mejor armadura de Minecraft y la más difícil de obtener. No solo requieres minar en una dimensión hostil llena de lava y peligros, también necesitas oro, diamante y hasta un molde de herrería que se consigue en una estructura llena de cerdos con hachas de oro. Y si bien sus puntos de protección son iguales a la de una armadura de diamante, existen algunas ventajas con esta armadura, como no quemarse en la lava y hacer que el daño por retroceso no sea demasiado. ¿Pero qué hay de la armadura de cota de mallas? La armadura más olvidada de todo el juego. Parece que esta armadura es totalmente inútil, sobre todo cuando nos damos cuenta que su protección está en una posición muy extraña. Se encuentra en medio de una armadura de oro y una armadura de hierro. Solo mira cómo protege un puntito más que una armadura de oro. Pero las desventajas de esta armadura aumentan cuando recordamos que no existe ningún crafteo para dicha armadura. Tienes que tener suerte que un enemigo te lo dropee, o tener suerte de encontrarlo en una estructura como en una mansión. Y sí, créeme que no vale la pena el riesgo. Pero entonces, ¿por qué existe la cota de mallas? ¿Cuál es su propósito? Pues hoy te voy a contar la historia de la inútil armadura de cota de mallas. Todo inicia en el año 2009. Notch, el creador de Minecraft, había lanzado una nueva versión del juego, la Classic 0.24 Survival Test. En aquellos tiempos, Notch estaba recién planificando cómo serían las armaduras de Minecraft. El plan original de Notch era el siguiente. Añadir dos tipos de armadura y dos tipos de cascos. Las versiones básicas requieren hierro, y las versiones avanzadas requieren acero. Las armaduras de hierro se iban a poder conseguir minando en las minas y consiguiendo hierro, como todos sabemos. Pero la armadura de acero se iba a poder conseguir combinando hierro y carbón en la mesa de crafteo. Sin embargo, esta idea de armaduras de hierro y de acero de Notch fueron rápidamente descartadas. Y cuando llegó la Survival Test 0.24 que te comenté hace un momento, vimos por primera vez las armaduras implementadas en Minecraft. Estas armaduras podían aparecer equipadas en los enemigos. Y sí, efectivamente, Notch añadió dos tipos de armadura. Pero en este caso no eran de hierro y de acero. Eran de hierro, que en ese entonces se llamaba plate, y de cadenas, que se llamaba chain. Sin embargo, había un gran problema con una de estas dos armaduras. La armadura plate, la de hierro, sí se generaba en el mundo. Pero la de cota de mallas, no. Solo estaban adentro de los archivos del juego sin ninguna utilidad. Poquito tiempo después, Notch lanza las versiones Java Edition Indep. Versión donde Notch decide eliminar por completo estas armaduras. Cambiándolas por las típicas armaduras que conocemos hoy en día. La de cuero, la de hierro, la de oro y la de diamante. Pero también se había incluido la armadura de cota de mallas. Y con la llegada de estas clásicas armaduras, también se añadieron sus crafteos. Curiosamente, todos esos crafteos se siguen manteniendo hasta la fecha. Pero el crafteo más interesante de todos no era el de estos minerales. Era el de la cota de malla. Su receta era con literalmente fuego. Lo único que tenías que hacer era colocar los ítems de fuego en la mesa de crafteo. Pero, ¿cómo podíamos conseguir el bloque de fuego? ¿Acaso podíamos picarlo? Bueno, obviamente no. ¿Tal vez con el mechero? Bueno, tampoco. Resulta que era totalmente imposible conseguir el bloque de fuego. Y no solo en modo supervivencia. Tampoco estaba en el inventario de creativo. La única manera de obtenerlo era mediante mods o editores de inventario. Como dato curioso, hoy en día ya no existe el bloque de fuego en la mano. Fue removido completamente. Pero entonces, ¿qué sentido tiene añadir una armadura que no se podía conseguir ni en survival y en creativo era algo complicado? Pues la única persona que sabe eso es el mismísimo Notch. En el año 2020, el youtuber Salse1 le preguntó directamente a Notch en Twitter por qué había añadido una armadura que se crafteaba con fuego y que no era obtenible en survival. Y Notch le contestó. La armadura de Cota de Mayas, al igual que todas las otras armaduras, provienen de los sprites antiguos de uno de mis juegos prototipo, Legend of the Chambered. Pero cuando añadir a Cota de Mayas al juego, no encajaba muy bien con el progreso de Minecraft. En vez de simplemente eliminarlo, le puse temporalmente un crafteo inaccesible. ¿Ya escucharon a Notch, damas y caballeros? Notch le puso un crafteo imposible mientras pensaba cómo implementarlo al juego y al final no le terminó de convencer. Hoy en día se tiene la creencia que la funcionalidad de la Cota de Mayas iba a ser poder combinarlas con otras armaduras y reforzarlas. Pues en una versión muy antigua se llegó a encontrar en los archivos del juego una armadura de cuero combinada con una de Cota de Mayas. Pero eso nunca sucedió y el tiempo pasó. Notch estaba mucho más ocupado añadiendo otras funcionalidades de Minecraft para hacerlo un éxito. Y después de 2.5 años siendo la armadura de Cota de Mayas inaccesible en Survival, llega la versión Minecraft 1.3.1, versión que trajo por primera vez las esmeraldas, trayendo consigo también el comercio de aldeanos. Los aldeanos pasaron de ser mobs inútiles a unos mobs mucho más útiles con quien podríamos intercambiar ítems. Entre ellos la armadura de Cota de Mayas. Fue gracias a los aldeanos y las esmeraldas que por fin se podía conseguir en Survival. Y las cosas no pararon ahí. Durante la actualización 1.4, la actualización del miedo, añadieron la capacidad de mobs hostiles de equiparse Cota de Mayas y también dropearlo, siendo esta otra manera más de obtener la Cota de Mayas. Estas pequeñas implementaciones para conseguir la armadura de Cota de Mayas hicieron que esta armadura se convirtiera en una especie de trofeo o coleccionable para tu mundo survival. Conseguir una completa no es tarea fácil. Requieres de tradear demasiado o matar muchos enemigos. Si bien hoy en día esa es su mayor funcionalidad, realmente existen otras. Por ejemplo, en caso de que requieras hierro, puedes fundir esta armadura y conseguir pepitas de hierro. Y no solo eso, jugadores antiguos usaban esta armadura como símbolo de poder en un servidor. Verás, en las primeras versiones de Minecraft no existían tantísimos plugins ni comandos para servidores, así que los administradores del servidor se colocaban estas armaduras para demostrar que tenían poder, que tenían permisos. De esta manera, los demás usuarios podían reconocer quienes eran jugadores normales, moderadores, administradores o owners. Y por muchísimo tiempo esa fue su única función, cuando aún no se añadía a modo supervivencia. Si llegaste hasta aquí, deja tu maravilloso me gusta y comenta ¡Vivan las cadenas! Así sabré quiénes de ustedes se quedaron hasta el final. Pero ahora que conoces toda la historia de la Cota de Mayas, haz clic en pantalla para ver la historia de Cobblestone Steve, uno de los primeros amigos de Steve.